Bienvenidos amigos, esto se llama Es Bueno Saber. El día de hoy tenemos un súper tema, pero antes de iniciar con el tema quiero presentarles a mi invitada. Ella es la licenciada en psicología, Michelle Hernández. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí en tu programa. Tipo de manipulación, retardo táctico. ¿Qué onda? Oye, paso por ti a las 13. El narcisista tiene una forma muy peculiar de castigar a su víctima cuando no hace lo que él quiere. ¡Aún lo amo, de verdad! Yo no quiero amarlo mal. Gracias, encantado de nosotros. Michelle, explícame si lo dije bien, licenciada en psicología. Licenciada en psicología con maestría en terapia breve. Muy bien. Y bueno, el tema que tú amablemente nos vas a venir a explicar porque ella es la profesional. Es mi pareja me manipula. La manipulación. Yo por ahí me había confundido con el término. Había mencionado otro término más vulgar, más, más, este, más, este, digamos, coloquial. Coloquial. Pero manipulación es el que, es el adecuado. ¿Qué tipo de manipulación hay, Michelle? Hay bastantes tipos de manipulación. O sea, yo creo que las más comunes en las relaciones de pareja son las que se conocen como gaslighting, está el hovering, está la triangulación, está hombro frío. Hay muchos. Digo, les vamos a dar un poquito de ejemplos para que entiendan más o menos qué. Por ejemplo, en las relaciones conflictivas o tóxicas, como ahorita se les conoce más. Sí. Una a la que recurren mucho es el gaslighting, que es gaslighting, o en español luz de gas, es una técnica de manipulación en donde la persona busca manipular la percepción de su víctima. O sea, quiere cambiarla de su percepción, lo que ella o él están percibiendo, están viendo, quiere hacerla dudar de su realidad. Por ejemplo, hace rato te estaba explicando un ejemplo del celular. Ah, sí. En donde, no sé, estás viendo una película con tu pareja y vas a hacer una llamada y de repente ves que le entra un mensaje de, mi amor, te extraño, algo así. Y vas y le reclamas a tu pareja de que me estás siendo infiel y qué te pasa. Y la persona lo que hace es lo voltea a que estás mal. O sea, estás loca, estás enferma, tóxica, lo estás malinterpretando, eres bien celosa, estás exagerando, es una amiga. O sea, empieza a ser todo un juego mental en donde la persona empieza, ¿y si sí soy la loca? ¿Y si sí soy una celosa compulsiva? ¿Y si sí exageré? Cuando, o sea, tangiblemente viste que sí estaba hablando con otra persona. Sí, no puedes dudar de lo que tú viste. Pero te hacen dudar. Y ese es el gaslighting. ¿Te puedo decir algo gracioso que una vez me dijo alguien? ¿Qué? Que conoció a otra persona que le contó su anécdota, le dijo que hay igualita la misma escena. Y que le dijo a la mujer, pero no me puedes engañar, yo lo vi. Claro. Yo lo vi con mis ojos. Y que él le dijo, ¿y a quién le crees más? ¿A tus ojos o a mí? Ah, sí. ¿A tus ojos o a mí? Sí, a mí se me hizo así de que pegué la carcajada porque se me hace lo más absurdo. Sí. Pero, ¿eso sucede, Michelle? Ay, no, claro. Claro, y no nada más sucede, bueno, yo como psicóloga lo veo en terapia, pero te puedo hablar de una anécdota personal en donde a mí una vez me, este, en mi adolescencia que tenía la relación tóxica, me acuerdo que mi exnovio de ese momento, al cual le di como veinticinco mil oportunidades, en la última me marcó y me dijo, ¿de qué no una oportunidad? Y yo te di treinta y me contestó, la treinta y uno es la vencida. O sea, hay gente de verdad cínica, cínica. O sea, pero sí, sí pasa. Yo creo que mucha gente se va a identificar porque hay que decirlo, esto es tanto de hombres y mujeres, ¿no? Ah, no, claro, sí. Y a veces los dos son tan iguales en ese sentido que, pues, dices, ¿a quién ayudo? Claro. Porque uno viene y se queja contigo, pero te sabes la historia del otro, dices, güey, las dos versiones tienen razón, o sea. Sí, claro. Pero bueno, Michelle, ¿algún tipo de manipulación fuerte que sea ya algo que digas, esto tiene tintes peligrosos, por ejemplo, como la gente que, bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista, que amenaza con atentar contra su vida o que trata de hacerte creer que sin ti puede que se muera. Entonces, eso, sin ti me voy a morir, yo sin ti no hago nada. Me voy a hacer daño. Sí. Sí, sí, sí. Eso es muy usual. ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué puedes decirnos? Habrá gente que a lo mejor se identifica y no lo tiene por qué decir, pero a lo mejor lo han aplicado y quieren saber qué sucede con eso. A eso se le llama hovering. El hovering es una técnica de manipulación, o bueno, técnica de la aspiradora también en español. Este, es una técnica de manipulación que usualmente, a la que usualmente recurren para volver a jalar a su víctima de alguna forma, este, a la relación conflictiva, ¿sí? Por ejemplo, que la pareja ya los dejó o ya los tienen hasta la cornilla donde les dicen de, sabes que ya no quiero estar contigo, o los bloquean de todo, que dicen, no, ya está aquí. Entonces, la otra persona entra tanto en ansiedad que en el hovering hay varias vertientes, o sea, o puede ser a regresar a ser súper lindo, súper linda, o sea, otra vez ser la persona maravillosa de al inicio, ¿no? Para que la víctima diga, ya cambió. No, cuernos, o sea, al mes vuelven a hacer lo mismo. Este, que esa es una, o está el lado extremo del hovering, que es el que estás mencionando, o sea, si no regresas conmigo me voy a hacer daño, o les inventan de, estoy en el hospital porque me quiso dar un paro cardíaco, me acordé de una anécdota muy chistosa, este, que me contó una amiga del hovering de esto. Sí. Que el ex le dijo que tenía cáncer, que tenía cáncer de, no sé qué, colon, no sé qué le dijo, este, y ella pues bien preocupada, ¿no? Entonces le hablo a la ex cuñada, le dice, oye, ya me enteré que tu hermano tiene cáncer de colon o algo así, y la remana de que, de que hablas de que mi hermano no tiene cáncer, y sí, lo inventan y se llama hovering. Oye, fíjate que también yo he sabido de casos, no, 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 o sea, vaya, no son muy recientes, pero, haciendo memoria, ya que mencionas eso de que tengo esto, bueno, el típico del embarazo, ¿verdad? Ah, sí. Estoy embarazada, ¿verdad? Y luego van, y de algún modo intentan obtener un bebé, y hemos sabido de casos donde, pues bueno, pues se los roban y se hacen cosas feas. Pero también he sabido de los que chocan a Dreddy, choqué, ¿a quién le avisamos? ¿A tu familia? No, márcale este número, dígale, habla el comandante de tránsito, usted es familiar de esta persona, chocó, ¿qué onda puede venir? O sea, ¿qué necesidad de ir a hacer un escandalito con tal de, ves, ves lo que provocas por haberme dejado? Y sí, y sí pasa, digo, a mí no me ha pasado en, en, en consulta privada que provoquen algún accidente para, pero, por ejemplo, este, lo hacen en cosas muy más chiquitas, a mí me ha tocado en cosas más pequeñas, como por ejemplo, el subir una foto de flores, ¿no? De, como que les dieron flores. Ah, mira. Para provocar a la persona, ¿no? Eso también es. Sí, claro, también puede ser, ahí, digo, al final de cuentas, sí es una, es un tipo de manipulación, o sea, sí es parte de una manipulación, ¿por qué? Porque quieres fregar a otra persona, este. A través de, pues, vulnerar sus, sus emociones o su estabilidad. Sí, claro, sí, claro, pero es que también muchas veces las personas recurren a eso cuando se sienten muy, muy desesperadas, no meramente tienen que ser los victimarios, a veces son las víctimas, digo, todos los seres humanos podemos manipular, no necesariamente tenemos que tener como un trastorno de personalidad de, de, de trasfondo, ¿no? Sí. Este, pero a veces te sientes como que muy desesperada de que el novio no te está hablando o te cortaron o lo que sea, entonces quieres dar celos de alguna u otra forma y haces justo de que no, pues, subes la foto como que te dieron flores o como que estás abrazando a alguien o en TikTok sale mucho de que como que están fingiendo como que están en una fiesta que graban la tele como si estuvieran en un festival o algo así. He visto eso últimamente. Y pues no. Tengo, tengo amistades, particularmente un amigo. Ajá. Que se roba historias de otros Instagram. Para subir. Para subirlas, pero las tiene guardadas en galería. O sea, dice él, ah, mira, este güey anda en la playa y le ve la historia completita hasta que se termina. Si el otro güey no habló y no se ve nada que, que, que digas, eso es del dos mil veintiuno o dos mil diecinueve, o sea, o sea, algo, si se ve de ahorita, ok, la guarda, la descarga, la guarda. Si no cumple con los requisitos, a veces lo he visto solicitarlas. Eh, güey, no puedes mandar la historia, pero córtale el pedacito o grábate algo o en la arena, escribe no sé qué y pone esto, se lo manda, lo guarda. Un día, a los cuatro meses, viendo historias de él y yo, no, hombre, no seas, y la sube, fíjate. O sea, esto que mencionas, eso de subir por fregar. Sí. O sea, ahí es manipula. No, y la verdad, la mayoría de las veces, seamos sinceros, pues les funciona, o sea, porque, sobre todo, si, por ejemplo, si tienes ahí dependencia emocional o, este, pues una relación tóxica o conflictiva y tienes el novio o la novia, este, esta, la usa compulsiva o algo así, quieres llamar la atención de esa forma y sí les funciona, eso es lo peor, que a veces sí funciona, o sea, ya tienen ahí el teléfono reventado del novio de que dónde estás y con quién estás. Sí. Y ahí tú te sientes importante, ¿no? Porque te está hablando, o sea, se está preocupando por ti, y pues no, o sea, eso es, eso no es sano, claro. Sí, pues no es algo natural, lo provocaste y, y de una fea forma. Michelle, me nace la duda. Sí. Ahorita que platicamos este tema, como que siento que estamos enfocándonos en pura gente joven, pero te quiero preguntar, ¿esto le sucede a gente más grande, de cuarenta para arriba? Claro que sí, la manipulación no, pues no discrimina edades, o sea, no. Y sobre todo algo que yo he notado mucho en mi consulta privada es que cuando sucede cuando estás como en la adolescencia o cuando en la parte de adultez joven, pues las consecuencias, aunque pueden ser, pues sí, graves, obviamente, no, no afectan a un tercero como tal, como cuando igual estás más grande y tienes hijos o hay hijos de por medio, que ahí pues al final de cuentas a los que terminan sufriendo las consecuencias también son los hijos. ¿Por qué? Porque te ven llorando, te ven peleando, te ven triste y pues el niño o la niña pues no entienden el por qué mamá o papá se la pasan llorando, se la pasan diciendo que están mal, se la pasan como, este, pues deprimidos y eso es lo que yo noto de diferencia. O sea, sí, obviamente, en cualquier edad es fuerte y tiene repercusiones y el problema es que cuando estás más grande, este, digo, también puede ser mamá más joven, ¿verdad? Pero regularmente cuando estás más grande, cuando hay hijos de por medio, ahí es donde pues resulta peor porque pues tienes como un daño colateral, ¿no? Con los niños. Pues sí, porque ya, como decías ahorita, siendo novios solteros, pues ahí quedan sus escandalitos, pero ya en una familia pues a fuerzas enteras, ¿verdad? Sí. Oye, y con niños, porque ahorita que dijiste que todos podemos manipular, yo me quedé pensando, mis hijos de chiquitos manipulaban. Claro. Y nadie les enseñó. O sea, digo, ¿cómo el humano tiene esa tendencia por manipular? ¿En qué momento nos nace a los humanos el decir, se pueden obtener cosas así? Es aprendido. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Es aprendido. Haz de cuenta, supongamos que tú tienes a tu hijo de tres años, ¿ok? Y le vas a dar de comer. Y el niño te dice que quiere una galleta y tú le dices, no hijo, te la doy después de comer. O sea, sí te la voy a dar, pero cuando termines de comer, pero no tienes que comer. Y el niño, no, quiero la galleta ahorita. No, es que después de comer. Y a él se la llevan hasta que el niño hace berrinche y tú, no, no, bueno, ya, 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 ten la galleta, ándale, cómetela. ¿Qué aprendió el niño? Que haciendo un escandalito logró más rápido lo que él quería. Entonces, a la siguiente ya no te va a decir quiero la galleta, va a ser berrinche para que le des la galleta. Me causa gracia porque. Porque me pasó. Sí, los visualizo. Sí, claro. O sea, los veo tirados en el suelo por un juguete, por una comida. Claro. Por un permiso. No, no te salgas porque estaba el aire muy frío afuera. Y se pegan en la cabeza. Ah, sí, claro, también puede pasar. Se muerden, avientan cosas. Yo no sé por qué el humano tiene ese impulso. O sea, una cosa es decir, deseo tanto algo, pero como el cerebro dice, tú puedes, güey, vamos por eso, o sea, inténtalo. ¿Por qué los niños, siendo tan pequeños, tienen ese poder de saber que siendo violentos o agresivos van a conseguirlo? Porque el chantaje va aumentando. Sí, claro. El niño de hacer un escandalito o un argüende se va a niveles gachos hasta pegarnos. Sí. O sea, y te araña, y eso. Pero, ¿por qué, Michelle? O sea, ¿el humano tiene alguna tendencia a no tolerar así un no? No. ¿O cuál será? Pues no es como que el humano tenga una tendencia de que, ay, naciste y por ser ser humano ya vas a... No. No es que el niño sea consciente como tal, al menos no al inicio. O sea, se hace consciente después. Es simplemente cosas que, o pueden ser aprendidas, o sea, que alguien o sus hermanitos mayores lo hacen, o papá lo hace, o mamá lo hace, o sea, pudo hacer algo que aprendió por observación, pudo hacer algo que en ese momento sintió mucha frustración, algo que se trabaja mucho con los niños, por ejemplo, es la tolerancia a la frustración. Bueno, porque cuando eres niño, la mayoría de los niños, no me voy a atrever a decir que todos, porque generalizaría, pero la mayoría, pues, por ejemplo, se conocen mucho los terribles dos, ¿no? Ah, sí. Bueno, en esa edad es cuando el niño empieza, este, de alguna forma, a... quiere todo para él, ¿sí? Entonces, a su mamá, a su papá, su juguete, no quiere compartir nada, entonces, son los terribles dos porque también hacen como escándalo por todo. Más traviesos. Más traviesos. Más curiositos de qué pasa en su... Exacto, ya empiezan como a maquinar. Entonces, este, en esa, más o menos en esas edades, si el niño no trabaja esa tolerancia a la frustración, que es con lo que se trabaja más adelante con los niños, o sea, que aprenda que a veces es no, que no siempre va a ser un sí, que puede perder en un juego y no pasa nada, o sea, que aprenda como a controlar esos impulsos. Entonces, este, si el niño en ese momento, pues, no lo sabe porque es un niño y todavía le falta por aprender, pues, el niño le salió en el berrinche, por casualidad, el niño sintió mucha frustración y lloró y le dieron la galleta, el niño fue como un, inconscientemente claro, un, pues, ya me di cuenta que haciendo el berrinche me dan la galleta. Entonces, no es como que lo hizo a drede, le salió, o sea, le salió, hizo el berrinche y le resultó y ahí ya lo aprendió. Y bueno, y así fue creciendo el niño, viendo tantas circunstancias hasta que al momento de tener una relación de pareja, pues, ya supo cómo manejar ahora con otra persona esto, ¿no? Ya no es con sus papás, ya es con una pareja. Con una pareja. Sí depende, este, pero es que también depende, por ejemplo, si hay un trastorno de personalidad de fondo. O sea, porque, por ejemplo, en el caso del narcisismo, pues, sí, si es así como lo mencionas, o sea, lo aprenden, lo van aprendiendo de niños y conforme van avanzando lo van perfeccionando, ¿no?, en la manipulación. Pero el hecho de que tú manipules más adelante, como te digo, no a fuerza tiene que ser porque tienes un trastorno de personalidad y no a fuerza tiene que ser porque lo aprendiste de niños, simplemente ya tú cuando estás más grande con conciencia, este, pues, no sé, o sea, ¿cuántas veces echas una mentira para salirte de algo que te torcieron? Por ejemplo, o sea, en la adolescencia, o sea, con tus papás, por ejemplo. De que, ¿dónde andabas? En la casa de Juanito. No es cierto, yo pasé ahí. No, sí estaba, sí estaba y ya les hiciste creer a tus papás que sí estabas en casa de Juanito y nunca estuviste ahí. Sí. Y no, o sea, no fue por malicia, pues, eras adolescente, se te hizo fácil. Sí, me explico. Sí, pero desarrollaste la capacidad. Pero desarrollaste la capacidad, exactamente. Y ahí es donde entra la empatía. Oye, Michelle, y una duda que a mí me nace, ¿qué tanto influencia puede tener los contenidos para que las personas también aprendan de ahí? Te lo menciono por lo siguiente, cada vez hay series o telenovelas o películas que abordan los temas de forma más realista, más apegada. Sí. Y noto que ya, este, en lugar de ser algo que te muestra la realidad, pareciera como que te invita a hacerlo, como que mira, esto sucede. ¿Tú crees que, bueno, esto es una duda mía, ¿crees que los contenidos también aporten para que la gente adopte esas formas de ser? Pues, es que es un arma de doble filo. O sea, porque, por ejemplo, este, tú puedes, depende de tu percepción. O sea, tú puedes verlo como un, no se me había ocurrido, o puedes verlo como un, ya me di cuenta que esto existe para no permitirlo. O sea, es como los dos lados de la moneda, es que es lo que te digo, dependiendo de la empatía. O sea, si tú eres una personalidad, tienes una personalidad narcisista o antisocial, que no tiene empatía, que nada más piensa en sí mismo y nada más, y no le duele el dolor ajeno, obviamente lo vas a ver desde el lado más macabro, ¿no? De, esa no me la sabía, la voy a aplicar. Pero, si tú tienes esta trabajada tu empatía y el manejo de tus emociones y todo eso, junto con el amor propio, autoestima y todo eso, pues lo ves desde el otro lado, de, no sabía que esto existía, lo voy a notar, lo voy a tener presente, por si en un momento lo identifico, poner mi límite. Entonces, las dos vertientes, yo pienso. Yo creo que casi todas las personas quisiéramos ser esos segundos, pero la mayoría somos los primeros. Yo creo que es muy difícil tratar de ponerte un límite y es más fácil decir, lo voy a hacer. Sí. Y que no me la hagan porque ya me la sé. También. ¿Verdad? Oye, Michelle, y hablando de la manipulación de pareja, una persona que ha sido manipulada, ¿cómo puede dejar de serlo? ¿Cómo puede ser fuerte o detectar y saber contrarrestar una manipulación y ya no ceder? Porque ese es un problema. Hay gente que no es que ame tanto a alguien, no es que lo necesite, pero la manipulación es algo poderoso, la tiene con esa persona todavía. ¿Cómo le puede hacer? Bueno, primero confiar siempre en tu percepción. O sea, el que confíes en ti. Por ejemplo, en estos casos que vimos al inicio del celular y todo eso es, confía en ti, confía en lo que viste, lo viste. O sea, tú lo viste con tus ojos, tú sentiste lo que sentiste cuando lo viste, no dudes de ti, primero. Segundo, algo que también recomiendo mucho, porque a veces, ok, a veces puede ser que si tú te inventaste algo acá por tu ansiedad, por tus ideas irracionales, lo que sea, y que quizá viste algo que no era o pensaste algo que no era, también puede suceder. Y para esas situaciones, algo que yo también recomiendo es que compartas, o sea, que hables de la situación, que lo platiques con tus redes de apoyo, con amigas, amigos, tu mamá, tu papá, quien más confianza le tengas de que, oye, pasó esto con mi novio, mamá o amiga, pasó esto con mi novio o papá, pasó esto con mi novia. O sea, cómo ves, cómo lo percibes tú, para que tengas como más, pues más visibilidad de la situación en dado caso de tú pensar que estabas siendo manipulada o manipulado. Entonces, este, la primera es confiar en ti, la segunda compartirlo. Obviamente la terapia, pues siempre va a ser, este, mi recomendación más grande, el que si sienten que están siendo manipulados, vayan a terapia para que puedan generar herramientas. Y, pues bueno, los límites emocionales, o sea, que frenes, que te des la oportunidad de frenar o parar cuando una situación que tú estás viendo como realidad, alguien la está intentando romper o estás empezando a dudar de ella, que te frenes tantito, primero tú a ti misma o a ti mismo, a ver, espérame, o sea, tengo que volver a analizar la situación y ya que hayas repasado lo que viste, ahora sí que confrontes de, sí lo vi, sí lo percibí, sí lo sentí y no me vas a hacer cambiar de opinión. O sea, porque esto es lo que es. Entonces, esa es una forma de poner límites. Muy bien. Y una cosa que yo también tengo la duda es acerca de la gente que manipula, los manipuladores. ¿Tienen remedio? ¿Suelen aceptar cambiar su forma de ser? ¿Hay probabilidad de una persona que ha sido manipuladora pueda dejar de serlo y entender que lo hizo y que estuvo mal? O sea, ¿hay forma de que esa persona en algún momento sí pueda estar con la persona que quiere, pero ya en otras circunstancias o lo ves muy difícil? Dependiendo. O sea, es que dependiendo si tiene un trastorno de personalidad, volvemos a lo mismo. O sea, es que si tienes un trastorno de personalidad, los trastornos de personalidad son características de personalidad, no es enfermedad. O sea, no hay como una pastilla o un tratamiento, ¿no? Simplemente, pues, si hay un tratamiento psicológico para sobrellevar las características de algún trastorno de personalidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, la personalidad narcisista, que es de la que yo más hablo en mis redes sociales, pues está bien cañón. O sea, ¿cómo puede cambiar alguien que no se da cuenta que está mal o no quiere darse cuenta que está mal? Si siempre ellos están bien y tú eres la que está mal o tú eres el que está mal. Entonces, ahí está cañón. O sea, si pudiera crear cambios, pero si no aceptas que estás mal, pues, ¿cómo lo vas a cambiar? Pero fuera de ahí, pues, si una persona tendía a manipular como estrategia de afrontamiento en su adolescencia, lo que sea, y salta al adultez y dice, uy, o sea, me la bañé, claro que puede crear cambios. O sea, el hecho de que hayas sido tóxica o tóxico en tu pasado no te hace narcisista, no te hace psicópata, no te hace límite, o sea, no te hace tener un trastorno de personalidad, es de ser un ser humano. Sí, mira, a mí me llama la atención que hay personas que de niños fueron buleadores o bullies y ya de grandes son bien serios y les dicen, tú me aventabas basura, tú me pegabas, de verdad, yo decía eso, sí, tú lo hacías. Y luego ahora no se acuerdan, no es que lo acepten, pero lo dan por válido, como que, bueno, pues, si tú y varios más me lo dicen, pues, entonces es verdad y te ofrecen una disculpa. O sea, sí hay un cambio a lo mejor. Sí. Pero en este caso sería, como dices tú, que no pertenece a que tenga algún trastorno, simplemente que en su infancia, pues, se le pasó la mano de travieso hiperactivo y no medía que era bueno y que era malo. Sí, claro, totalmente. En su infancia, adolescencia, pues, te hace ser un ser humano que comete errores, el chiste es reconocerlos y trabajar para que no vuelva a suceder y ya. Sí, mira, en la manipulación a mí me da como, me causa gracia porque todos lo hemos llegado a hacer alguna vez, ¿no? Hasta que mencionabas de las fotos, es muy común cuando la gente le marca a la pareja o expareja, oye, puedes venir por tus cosas, ¿sí? En una chanza voy. Es que ya no pueden estar aquí. Sí, en una chanza voy. Pero es que ya no, o sea, me compromete, o sea, como que dando a entender tus cosas aquí, las va a ver otra persona que se va a molestar mucho porque están tus cosas. Entonces, como que eso tratan de decirte. Y uno, ¿por qué? ¿Tienes vato o qué? No, o sea, no empieces, pero no quiero que estén tus cosas porque me metes en problemas. O sea, es la manipulación de que, o también cuando te dicen, me puedes cuidar el niño porque el fin de semana voy a estar ocupada en la noche. Voy a estar ocupada en la noche. O sea, pudiendo ser, voy a ver a mis amigas y la verdad, pues, no quiero traer a los niños, pero voy a estar ocupada en la noche. Es como para que te imagines todo lo peor que puedas, ¿verdad? Pues no siempre. Qué tóxico, ¿no? Qué tóxico, qué bárbaro. Ya se está proyectando. Ya se está proyectando aquí. No, pues no necesariamente. O sea, hay veces que, pues, simplemente no te quieren dar explicaciones y pues no pasa nada. Entonces, también, bueno, la manipulación no siempre es cualquier tipo de comentario que te hagan. No, no, no. O sea, la manipulación es más cuando, o sea, puede ser directa o indirecta, sí, pero la manipulación, la mayoría de las veces la manipulación va, este, ligada a algo que a ti, con un comentario que a ti te va a lastimar o a ti te va a doler, ¿sí? O sea, no es nada más, no, tengo un compromiso. No, la manipulación estaría si te dijera, o sea, este, tengo un compromiso y, pues, la neta, es un compromiso súper importante en donde lo voy a pasar súper bien, en donde no te va a extrañar ni tantito. O sea, ahí ya estaría como, veas, como manipulación porque te está siendo directo uniéndotelo a algo que te va a fregar. Pero si nada más te dice que, no, pues, tengo un compromiso en la noche y listo, pues, no es manipulación, pues, nada más tiene un compromiso y ya. Sí, digo, a mucha gente podremos creer que el comentario de, tengo un compromiso en la noche, ya viene con maldad. Con maldad y no necesariamente tiene que ser así, claro. Sí, porque también la persona que lo recibe y lo toma como maldad, puede que entonces ya quiera contestar con maldad. Exactamente. Y la otra persona va a decir, espérate, yo no te lo dije en mal plan, ¿cómo no? Y te haces el. Exactamente. Confundimos. Sí, claro, esa es la importancia de la comunicación asertiva, los acuerdos y todo eso, si tienen hijos en común o si ahí tienen trabajos en común o lo que sea, para que justo no se presten malinterpretaciones. O sea, que se entiendan las cosas como son y no, pues, por otro lado, ¿no? Sí, licenciada en psicología Michelle Hernández, ella la pueden encontrar como la encontré yo en su cuenta de TikTok con más de 330 mil followers. Es una cuenta que está súper divertida, pero aprendes bastante. Y claro, todo eso es para que conozcas acerca de tantas cosas que abarcan la psicología, pero pues nada mejor como acudir a una terapia con con la licenciada Michelle, se pueden acercar personas que quieran resolver qué tipo de problemas. La verdad es que no necesariamente tienen que tener un problema para empezar un proceso terapéutico, a lo que yo mayormente me dedico es temas de relaciones de pareja, rupturas, todo eso. Me buscan más por eso, pero en realidad yo trabajo cualquier tipo de casos, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, relaciones conflictivas, dependencia, codependencia. Pues la verdad es que cualquier tema puede ser tratado en la terapia cognitivo-conductual, pero pues mayormente me buscan por casos de relaciones de pareja. Sí, la verdad es que yo creo que todas las personas, pues por ahí tenemos que pasar a fuerza en la vida porque pues somos, tenemos ahí problemitas del amor. A mí la cuenta de TikTok de usted, licenciada psicóloga Michelle Hernández, me gustó porque explica bien padre con los videos, a mí me ganchó que le estaba dando el TikTok y me parece un video y la escena que actuó me sentí súper identificado, era algo del apego, tiene muchos del apego. Son cuatro, sí. Sí, y me gustaron todos. Y entonces yo me seguí viendo, viendo unos, pues no era mi caso, pero me encantó cómo lo manejaba, nos hace sentir cómodos. Claro. Al tratar un tema psicológico que muchas veces es. Pues algo que le tenemos un poco de rechazo o desconocimiento. Me encantó. Si ustedes me hacen el favor, sigan a la licenciada psicóloga Michelle Hernández, tiene más redes sociales y también la pueden contactar para la terapia y y canalizarlos con alguien especialista. Sí, ahí en la página de Instagram está el contacto, está el mail, está el número del consultorio y ahí mandamos información si es para canalización o para atenderlos yo, ahí está toda la información, ahí sin problema está el número. Perfecto, como quiera, aquí están apareciendo los números en la pantalla para que ustedes pues no tengan ningún problema en localizar y pues que sientan la confianza, ¿verdad? Ya para finalizar, licenciada Michelle, me gustaría que me platique si es posible de algún caso que usted recuerde de manipulación donde usted diga este me sorprendió, este sí de veras fue muy creativo, digo no estamos, no vamos a darle ideas a la gente, pero sí quisiéramos saber pues de todo lo que es capaz una persona. Pues mira, así como casos de de un de pacientes, o sea, ahí sí me voy a limitar porque luego no. Claro, sí. Sí, o sea, ahí sí no. Pero en sus prácticas que los maestros le hayan platicado en la universidad y que digas, oye, supimos de un caso que estuvo así. Pues de una anécdota, pues yo creo que más con amigas, o sea, de amigas te puedo platicar. Sí, pues ahí salen yo creo que las que no se tratan. Sí, general. Ahí salen las que no van a terapia nunca. No, o las que, déjate las que no van, las que no les puedes dar porque son tus amigas y son las que más necesitan, ¿no? Pero, este, bueno, uno de un tipo de manipulación o un ejemplo de manipulación, aparte de la del cáncer, ¿qué otra? Ah, bueno, ya me acordé. A una amiga tenía, este, su, su novio, pero vivían en otra, vivían en otra parte. O sea, se veían de que cada 15 días y todo, pero, este, pues cada quien estaba por su parte, ¿no? Entonces, él le manda, le dice que va a ir a casa de sus papás, unos amigos o algo así. Entonces, pues ya, ella le dice que, ah, bueno, ok. Entonces, él no contaba con que ella tenía en Instagram a varios amigos, amigas de él, porque, pues, típico, o sea, tienes tu pareja y, pues, se agregan a redes sociales amigos en común, ¿no? O amigos de tu pareja o lo que sea. Claro. Y de repente va viendo que, este, una amiga de él, este, en, en Cancún o no sé dónde andaba, así en la playa y que va viendo y dice, o sea, el, el hombre este llevaba una semana en Cancún y ella ni se había dado cuenta, ni, ni él había dicho, ni nada, si no era por la, por la historia. Ajá. Este, y cuando le reclama, claro que le dice que no es cierto y que no es cierto y que está loca y que él no es y le enseñó el screenshot y el que no es y que no es, claro que al final no le quedó de otra más que, claro, que admitirlo y resultaba que llevaba una semana y es donde dices, ¿cómo una semana y nunca me di cuenta? O sea, hablábamos tan normal, hablábamos tan light que nunca me di cuenta que llevaba una semana en Cancún. Sí. O sea, no. Entonces, pues, bueno, esa es, esa es una de la manipulación del no soy yo, no soy yo, y pues, sí, sí era. Yo pensaba que ese de no soy yo, no soy yo, era más secretito, que lo hacíamos pocos, pero no. No. La verdad sí es más usual de lo que. Sí, es muy común el no soy yo, sí, claro. Bueno, licenciada, ha sido un placer y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, esperemos que no sea la única vez y bueno, a toda la gente, gracias por sus comentarios. Espero que estén compartiendo esto para que más gente le llegue y ya y recuerde que usted puede acudir con toda la confianza con su terapeuta. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer a mi patrocinador, mi primer patrocinador de Es Bueno Saber. Tu oficina, se llama tu oficina mobiliario, soluciones en mobiliario. Ellos me han hecho el favor de traerme esta bonita mesa y como estas hay bastantes y te las fabrican a tu gusto y a tus necesidades. Ellos los puedes localizar en la avenida Madero, número ocho treinta y cuatro oriente. Esto es entre Arista y Doctor Cos, claro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El teléfono ochenta y uno veinticinco, cuarenta y cinco noventa, están apareciendo en pantalla. Y bueno, ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con tu oficina. Que la silla, que el escritorio, que algún gabinete en cajonera, la mesa, etcétera. Así que contáctalos y ellos tienen muy buenos precios. Y si les dices que lo viste aquí, te van a hacer descuento especial. Así que bueno, tu oficina, soluciones en mobiliario. Esto fue Es Bueno Saber, su amigo Charlie Rodríguez y la licenciada psicóloga Michelle Hernández. Con permiso, que estén bien.